Música Impetuoso mar caribe, extenso, admirado, nuestro, que guarda los recuerdos más gloriosos de la gesta independentista de aquel 24 de julio de 1823, cuando se libró la batalla armada que consolidó la independencia de la patria, batalla naval del lago de Maracaibo, donde los héroes navales trazaron el rumbo correcto de nuestra libertad, expulsando definitivamente... Julio victorioso, del ducentésimo trigésimo quinto aniversario del natalicio del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. El centésimo y nonagésimo quinto aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la gloriosa armada bolivariana. Flexible y altamente disuasivo, hombres y mujeres de mar que forjan su cuerpo, mente y espíritu naval para defender la grandeza de la libertad en todas sus expresiones. El ejercicio de la soberanía, autodeterminación de los pueblos, la igualdad social y la equidad de género. Armada Bolivariana, heredera de la gloria y práctica permanente de los valores socialistas y humanistas. Legado del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Bueno, solo quería decirles y manifestarle a todos los hombres y mujeres de la armada el honor que sentimos este día 24 de julio. Nacimiento de Bolívar y día de nuestra gloriosa fuerza armada bolivariana, revolucionaria, antiimperialista, hombres y mujeres que luchan por la independencia y por el socialismo. Avance de Parejo, Armada Bolivariana. Mi batalla por defender nuestros mares, nuestros ríos, nuestros espacios y por llevar la moral al máximo nivel de nuestra armada bolivariana. Por llevar desde la armada un ejemplo a la cohesión revolucionaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Toda mi confianza. Marinos de Acero, forjados desde hace 195 años con la misión de asegurar la defensa naval, cooperar en el mantenimiento del orden interno y participar activamente en el desarrollo nacional en perfecta unión cívico-militar. Seguro y promisorio sea siempre el rumbo de sus proas. Para seguir fortaleciendo la capacidad defensiva en el aire, en la tierra, sobre el agua y bajo las aguas. ¡Que viva la Marina de Guerra Venezolana! ¡Que viva Simón Bolívar!